Sí, la que vino el ciclón, ese me la tumbó y anteriormente me iban a hacer, decían que me iban a hacer una casa ahí, pero no, la cosa fue que hubo una visita, el gobierno vivió una visita y la casa que estaba en mala condición era la mía y entonces estaba la casa en mala condición y el ciclón me la tumbó y entonces la cosa fue que me la tumbó y era el primero, el barrumbo ese era casi eso, el primero y ahora hago como el 15, el 16 y no me han ayudado nada y entonces estoy viviendo ahí abajo de la mata. Le comencé a hacer una cerquita de cepa de plátano y estaba ahí agachado, hice como una camita así abajo ahí para acostarme. Cuando pasó el ciclón, yo dije aquí que me mate el ciclón, pero yo no me voy de aquí y se fue el ciclón, pero de momento regresó para atrás el ciclón y tenía un nylon en la espalda así y le daba ahí y me picaban en la espalda. ¿Sentiste miedo? Sí mamá, estaba medio sorprendido, pero bueno, con la palabra que dije, yo no me voy de aquí, la cosa fue que se fue el ciclón. ¿Y después del ciclón vino el estado? Sí, el mellizo, vino ese el mellizo, que era delegado, y entonces me dijo, Alfredo, eres el primero, del barrumbo ese de esos, total, eres el primero, el número uno que vine directo aquí porque pensaba que te había pasado algo y vino, escribió los papeles y la cosa fue que 13 años y no el primero que hago, por lo menos ahora soy el último. Me han visitado, pero que me iban a hacer ahí una casa, una casa de estable palma, pero yo la casa de estable palma, porque mira como todo el conmigen ahí, la maca esa, yo dije que estable palma no. Han hecho dos casas aquí en el barrio y la cosa fue que me iban a dar unos, me dieron unos papeles ahí para los cocinos, para el desagües, pero yo para que iba a sacar eso, si uno de ellos, yo que tengo que salir todos los días, uno que está solo aquí, para que lo voy a, lo voy a sacar. Sí, una vida yo ha sido campesino, como soy pobre, no tengo nada, entonces me sentí así con dolor, va a estar discutiendo, va a estar veniendo aquí, pero por qué, no me van a ayudar.